Una semana más, una razón más para estar agradecidos con Dios. Bienvenidos nuevamente a este maravilloso viaje que juntos hemos empezado de la mano de María. La semana pasada analizábamos la figura del Padre, de hecho estamos todavía y seguiremos analizando la figura del Padre. Dios es uno y trino a la vez, pero actúa a través de las divinas personas. El Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que santifica. Estamos ahora con la lupa puesta en el Padre para encontrar motivos de agradecimiento y mejorar nuestra relación con Dios. Cumplieron el propósito de la semana pasada, hicieron el intento al menos de estar en un ambiente rodeado de naturaleza para que eso les elevara el alma y les llevara al fin, que no es la naturaleza en sí misma, sino que es Dios. Como hemos dicho, la naturaleza no es Dios, pero la naturaleza es un puente que nos lleva a Dios, porque en ella podemos encontrar la mano divina de Dios. Bueno, esta semana tenemos otro motivo maravilloso por el cual le tenemos que decir a Jesús gracias. En este caso, a Dios Padre, gracias. Somos nosotros mismos darle gracias al Padre porque ha creado al hombre, a su imagen y semejanza. Piensen en un artista famoso. A lo mejor tú tienes un artista preferido, favorito, un pintor, un escultor, un compositor, un cantante, el que sea. Aquí, por ejemplo, tenemos una reproducción maravillosa de la pieza de Miguel Ángel. Y es que cada artista famoso tiene pues como su obra maestra representativa que precisamente por esa o esas obras es reconocido en el mundo. El Padre es un artista, pero es más que un artista, es Dios. Es el Dios del amor. Y ha querido hacer su obra maestra, que somos nosotros. Y ha dotado al hombre de cualidades únicas que el resto de la naturaleza no tiene. Por ejemplo, le dio al hombre el mando de toda la naturaleza para que cuide a la naturaleza, no destruya a la naturaleza. ¿Cuánto tendríamos que reflexionar en este punto? Pero también le dio el cargo de que cuidase al mismo hombre que forma parte de la creación. Que el hombre no sea un asesino del hombre, sino que el hombre sea un guardia amoroso del hombre. Además, le dio el alma humana imprimiéndola de su imagen y su semejanza. Es decir, ¿qué significa esto? Parecernos lo más posible a Dios. El hombre es el ser que más se parece a Dios. No somos dioses, pero somos su imagen y semejanza. Somos de toda la creación. Somos el ser que se parece más a Él. Porque en realidad nos dio dones que proceden de Él, que son de Él. Estos dones que tenemos no son nuestros, no nos lo hemos dado a nosotros mismos. Es Dios que los ha querido compartir. Son de Él y los ha querido compartir con el hombre. Esto significa que somos su imagen y semejanza. Pongamos ejemplos concretos. Por ejemplo, el hombre fue dotado de conciencia. Es una de las maravillosas facultades que tiene el hombre, de los maravillosos dones que tiene el hombre. El hombre sabe qué es bueno y qué es malo cuando su conciencia está rectamente formada. Lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. El perro, el gato, las hormigas, los elefantes, no saben distinguir lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Tú y yo sí sabemos distinguir esto. Además, Dios le dio al hombre el maravilloso don de la memoria. ¿Para qué? Para que no se olvide de los dones, de los momentos maravillosos que ha recibido, de los regalos maravillosos que ha recibido. Y eso le hace curar su alma, curar su pasado. A lo mejor de momentos malos porque pone su foco en las cosas positivas, en las cosas buenas, maravillosas que ha tenido en su vida. La memoria, como decíamos hace algunos programas, que el agradecimiento es la memoria del corazón. Pero también Dios le dio al hombre el poder del entendimiento, de saber calcular, dividir, sumar, de saber construir, de saber hacer cosas maravillosas, lo que llamamos la creación humana. Entendimiento que hasta la persona más humilde, más sencilla, aunque no tenga estudio, lo tiene. ¿Acaso nuestras abuelitas maravillosas, nuestras mamás, muchas de ellas que no tienen ningún solo estudio? ¿Acaso no han educado de forma magistral a sus hijos? ¿Acaso no han hecho grandes hombres y mujeres de bien para la sociedad? ¿Acaso no hemos aprendido grandísimas y maravillosas, importantísimas enseñanzas de nuestras abuelas, abuelos, de nuestros padres? Este es un don maravilloso que Dios nos dio a todos. Además, Dios le dio al hombre el poder de la voluntad para que sepa vencer sus instintos, que muchas veces son nocivos en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a nuestra relación con los demás. Aunque sea difícil, es posible educar la voluntad para saber, con la libertad, saber elegir el bien y rechazar el mal. ¿Cómo vivía María estos dones maravillosos? María dice, ¿cómo será eso que no conozco varón? Usa su entendimiento, esa inteligencia maravillosa que Dios le dio. Estoy dispuesta a ser la esclava, pero ¿cómo será esto? O sea, no estoy dispuesta a dar mi virginidad de cualquier manera. No. Entonces, le dice el Espíritu Santo, le dice el ángel vendrá sobre ti. Entonces, es perfecto. Ahí confirma que su virginidad es solamente de Dios y solamente a Dios le pertenece. María ve que su prima Isabel tiene necesidad. Ella con su voluntad dice, tengo que ir estando ahí embarazada también. Tengo que ir a ayudar a mi prima. Va y sirve y pone en práctica el mandamiento del amor. María ve que su hijo se tiene que ir de su casa cuando se despide y ella sabe entender, sabe enfrentar la soledad, sabe enfrentar los momentos duros de su vida. María recibe el mandato de mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre y lo recibe con amor. María está con los apóstoles. Entonces, toda esta sabiduría que tiene la Virgen María, todas estas maravillosas facultades que tenía la Virgen María, también las tenemos nosotros. ¿Qué es lo que hace ella? Las pone al servicio de Dios porque sabe que son de Dios y a Dios pertenecen y a Dios tienen que estar dirigidas. Solamente cuando dirigimos todas nuestras facultades a Dios, estamos capacitados para amar a los demás, para estar bien con los demás, para enfrentar nuestra vida, los problemas, las personas. Propósito de esta semana, dale gracias a Dios por todos estos dones que tienes, que Dios te ha dado. Recuerda las enseñanzas de la iglesia, los mandamientos, los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios, las obras de misericordia, las maravillosas e importantísimas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de obligado cumplimiento. Recuerda todo esto y esto te va a ayudar a formar tu conciencia para que sepas elegir el bien del mal. Educa tu voluntad para que siempre sepas rechazar el mal y elegir el bien con toda tu libertad, no dejándote llevar por tus instintos. Haz uso de la memoria esta semana para recordar los momentos de luz maravillosos que Dios te ha dado y que eso mismo te ayudará a sanar tu pasado, a lo mejor de las heridas fuertes que tienes. Empieza a usar tu inteligencia maravillosa que Dios te ha dado, aunque no tengas ningún estudio, no te preocupes, tienes la inteligencia que Dios te dio para saber decidir, para saber actuar, para saber cómo tienes que enfrentar los problemas. Aprovecha tu conciencia, maravilloso don que Dios nos dio para distinguir el bien del mal y estar siempre del lado de la bondad, del lado de Dios. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a dignificar al Creador, a nuestro Creador, que estos hijos sepamos dignificar y dar gloria a tan gran Creador, a tan gran artista que es Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias por ver el video!